El ciclista Juan Carlos Rojas, quien marchaba tercero en la Vuelta a Costa Rica, sufrió un accidente este viernes durante la penúltima etapa que ganó Pablo Vargas. El Banco de Costa Rica presenta el resumen del día de la Vuelta Ciclística. La undécima etapa de la Vuelta recorrió 90 kilómetros entre San Ramón Sur y Peji Valle de Pérez Celedón. La etapa terminaba en descenso y fue ahí donde Pablo Vargas del equipo BCR Pizza Hut cruzó la meta con un tiempo de 2-0-4-24, dándole a su equipo la segunda victoria en este giro a 6 segundos Arnold Arcorea. Entró en la segunda posición y con esa misma diferencia Fabricio Quiroz es tercero. Sin embargo, la nota del día la dio el campeón del 2010, Juan Carlos Rojas, el ciclista de la Junta de Protección Social, que marchaba tercero en la General y sufrió un aparatoso accidente al salirse de la carretera en una curva muy cerrada y tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital. A la suerte suya no tiene lesiones graves y dependiendo de cuando le den la salida del hospital, se decidirá si corre o no la última etapa. Pero gracias a Dios, en todo momento se encontró consciente, alerta, estaba orientado, así refiriendo mucho dolor en algunas partes de su cuerpo, claro, producto del fuerte golpe que se trasladó bien, se le pasó medicamentos, se le hicieron todo lo que compete al protocolo de tratamiento en este caso. Muy lamentable el accidente de Juan Carlos, ya veníamos en punta bajando, yo no me di cuenta porque ya venía la bajada, ya veníamos adelante tres hombres, que era Román, el líder y yo, yo lo rebasé en las dos primeras curvas y seguí, yo no me di cuenta. Así están entonces las posiciones después de la etapa 11, primer lugar para Pablo Vargas que hizo 2 horas 4 minutos 24 segundos, segunda posición para Arnold Alcolea de Cuba que se convierte en el ganador de las metas volantes, llegó a 6 segundos, lo mismo a 6 segundos, Fabricio Quirós del equipo BCR Pizza Hut de Costa Rica. Y en la clasificación general individual, entonces Oscar Sánchez de la selección Colombia, GW Chimano, se mantiene como super líder con 32 horas 43 minutos 38 segundos, Román Villalobos de la Junta de Protección Social, segundo a 54 segundos y Juan Carlos Rojas, el accidentado está a 2.49.